Cuando el mundo piensa en la Antártica, piensa en Chile. Cuando los chilenos piensan en la Antártica, son pocos los medios con que uno se podría imaginar, más que el rompehielo de los almirantes de Biel. Y eso es gracias al alador que nosotros hemos hecho en estos 24 años. Este buque ha llegado a lugares donde nunca antes había llegado a la Marina de Chile. En general creo que el Biel, tanto como Chile en sí, a nivel institucional de Fuerzas Armadas, científicos con el INAT, e internacionales, es un gran aporte. Ha sido y es un gran aporte. No solamente las campañas de Antártica, sino que además ha tenido una gran importancia en apoyo insular. Ha tenido mucha importancia también en el apoyo a buques en el norte de Chile. La proyección de Chile en la Antártica está basada en rompehielo de los almirantes de Biel. Biel implica verano, campañas antárticas, y son navegaciones totalmente distintas yo creo que a las que tenemos generalmente los marinos. Por ejemplo, si bien tenemos una geografía que nos permite navegar canales, que nos permite tener una serie de escenarios muy bonitos y desafiantes, creo que la Antártica es uno de los territorios o de los escenarios más desafiantes a nivel mundial. La gente de este buque tiene mucho espíritu. Y uno lo puede ver en las faenas de a veces 48 horas seguidas. El hecho de llegar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y uno ve a sol, de repente psicológicamente igual juega en contra, que uno lo va agotando poco a poco, uno ve todo el día a día, no ve oscuridad, no descansa un 100%, entonces es demandante. Primero que nada, muchas ganas de poder hacer las cosas. Ser una persona que tenga la capacidad de poder trabajar en equipo. El sentido de responsabilidad, la preparación profesional. Ser buenos camaradas, en realidad, porque aquí pasa largo tiempo navegando junto a ellos. Al final termina siendo la dotación en tu familia. Estás en ser fuerte hasta que termine la comisión. Una persona sin ganas de hacer algo no funciona el buque. Bueno, la noticia fue este año y fue algo, no sé, como un cambio súper grande. Si bien es cierto, dar de baja un buque es una pena, es realmente una pena porque uno deja parte de la historia de la Marina fuera de servicio. Ser el último comandante es un honor, porque uno tiene que decirle adiós a un viejo amigo, un viejo compañero que nos ha servido por tantos años en la Marina. Un poco de pena porque me hubiera gustado que el buque siguiera operando. Es un buen buque que le hace bien a la Armada y sobre todo al apoyo de las bases antárticas. Entonces, el hecho de que se haya de baja y deje de ser el buque antártico, un honor como haber sido parte de él y también una pena al mismo tiempo de que ya no va a estar nunca más en servicio. Creo que este buque le ha entregado demasiado a Chile y a la Marina. Y me da mucha lástima que tengamos que darlo de baja este año. Yo creo que el rope hielo Oscar Viel deberá ser recordado como una unidad que le entregó gran prestigio a la institución. Como un buque que hace la pega. El buque va a ser recordado no sabe cómo. Yo creo que hay países que en este momento están tratando de conseguir un apoyo internacional para poder llevar a cabo sus labores que no van a poder cumplir este año porque el biel ya no va a existir. Y yo creo que va a ser bien importante y lo van a recordar bien porque hicimos una buena labor igual. Bueno, yo creo que el biel siempre va a ser recordado. Va a ser sí o sí el primer rompehielos que tiene nuestra Marina. Entonces, desde acá son las bases, son los cimientos que tenemos para el resto de los años que tenga la Marina. Van a haber más buques antárticos, van a haber más buques que van a seguir haciendo expediciones y sin duda uno de los buques que hasta ahora ha llegado a sectores más impresionantes en la Antártica dentro de la Marina de Chile ha sido el biel. Yo tengo la suerte de ser comandante de este buque y tengo la suerte de tener una actuación sumamente compenetrada y sumamente comprometida. Y digo que tengo la suerte porque este buque, al ser un buque viejo, necesita mucho compromiso. Y ese compromiso significa en hacer quizás más, estar comprometida más allá de lo que el deber les exige. Porque en sus 24 años de servicio fue capaz de poder poner en alto el nombre de la Armada de Chile por cómo los marinos apoyamos al desarrollo científico en nuestro país y cómo apoyamos a todo el resto de las personas que requieren hacer soberanía en la Antártica. Con la satisfacción de que la tarea fue realizada con éxito, que vamos a realizar el máximo trabajo posible para entregar el buque en las mejores condiciones. Uno, desde afuera, no valora realmente lo que este buque hace. Por eso es que vamos a tratar de hacer una bonita ceremonia de baja a esta unidad en Talcahuano para que sea bonito e importante y que la Marina siempre se acuerde de este buque. Yo sé que siempre se van a acordar. Un buque yo creo que en sí no muere, se mantiene en nosotros. Nosotros lo mantenemos vivo, las generaciones. Y lo importante es que todas estas cosas que hayamos aprendido, todos los que hayan pasado en este buque, perduren a través de la historia y en el tiempo y se han traspasado en generaciones. Lograr un buque con estas características, con esta disposición, y con este espíritu, y con esta adoración, va a ser muy difícil. Gracias. 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 Gracias.